Bueno, el tema de la venta de pollos ya es la segunda que hacemos en el año. La idea es iluminar la cancha. Así que bueno, estamos juntando plata para las columnas primero. Ese es el primer objetivo, llegar a las seis columnas. Y ya ahora, ya termina el año, así que ahora tenemos un baile. Estamos viendo la fecha, a mitad más o menos de diciembre. Y ya, bueno, ahí ya terminaríamos porque ya termina el año. Así que ya el año que viene veremos... Arrancan de nuevo. Arrancaremos de nuevo. Bueno, muchísimas gracias.